Esto es realmente terrible. Uno de los lugares donde en estos últimos días estamos viendo que también hay mucho movimiento político es en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, que siempre nos referimos a Rosario y hablamos del narcotráfico y hablamos de la inseguridad y de todo lo que sucede allí con el índice de homicidios más alto, pero justamente estamos en comunicación con el diputado Mario Barletta, perteneciente a la Unión Cívica Radical, está dentro del marco de Juntos por el Cambio y que está dentro de lo que es el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que se presentó ayer en Callastá, si no me equivoco, pero Barletta nos lo va a contar. Diputada, ¿cómo le va? María Luján Batallán, lo saluda. Este es el programa de Jorge Enríquez. ¿Cómo está? ¿Qué tal, María Luján? Un gusto. Bien, bien. Muy buenas tardes. Bueno, este espacio opositor, ¿cómo va a trabajar para poder hacerle creer que las elecciones venideras van a tener un futuro los santafesinos? Una de las provincias más ricas junto a Córdoba y que uno siempre tiene ese cariño especial. Me gustaría, más allá de las otras provincias, lo lamento, pero a mí Santa Fe es una provincia que me encanta. Así que, bueno, hay predominio de predilección acá. Dígame, ¿cómo son los espacios que integran y qué le van a ofrecer a la gente en la provincia de Santa Fe para que los vote? Bueno, en primer lugar, permíteme una pequeña historia que tiene que ver con las elecciones, previas a las elecciones del 2021, donde ya comenzamos con la tarea de ir generando lo que se denominaba, prácticamente sin haber sido planteado como nombre, el Frente de Frentes. ¿Por qué el Frente de Frentes? En Santa Fe, provincia, en un momento, y gobernó durante 12 años, el Frente Progresista, cívico y social, integraba radicalismo, socialismo, coalición cívica. Luego aparece Cambiemos, junto con el cambio, donde hay una parte también del radicalismo, el PRO y la coalición cívica, que también cambia a este otro formato. De ahí que hay dos frentes en un momento, y comenzamos conversaciones, repito, antes del 2021, para ir generando un espacio común de estos dos frentes. Porque, a raíz de la existencia de estos dos ámbitos, es que ganó el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, que hoy debería gobernarnos, pero decir que gobierna es una exageración, en realidad es una ausencia total de las responsabilidades que tiene que asumir cualquier gobierno. Así fue como, luego de dos años, más de dos años, bueno, logramos ayer, bien dijiste, en Callastá, se eligió Callastá por su historia, fue el lugar donde se fundó por primera vez la ciudad capital de Santa Fe, y nos reunimos 10 partidos políticos, el radicalismo, el PRO, el socialismo, creo que es un partido que lidera el intendente de Rosario Pablo Harkin, la democracia progresista, el partido que a nivel nacional lidera Pichetto, también unir, unidos, bueno, somos 10 partidos que conformamos con una tarea importante, este espacio político que se plantea, por un lado, una musculatura electoral que permita el acceso al poder, y por otro lado, presentamos un programa de coincidencias, porque por supuesto que algunas diferencias existen. Obvio, porque si no, no serían distintos partidos, ¿no? Exactamente, exactamente, pero, bueno, se pusieron por encima los denominadores comunes, las coincidencias, ¿por qué? Porque, de algún modo, vos lo señalaste también, esta es una de las provincias más ricas, pero que, sin embargo, está lejísimo, lejísimo en los temas centrales de alcanzar mejores niveles de calidad de vida. Alguien me podrá decir rápidamente, bueno, pero que en este país es difícil, es difícil, pero si uno compara Santa Fe, por ejemplo, con Córdoba, tiene una sana envidia, con San Luis, con Mendoza, con Corrientes, con Jujuy, que era una provincia, hasta no hace mucho tiempo, muy abandonada, con muchísima pobreza, y sin embargo ha encontrado caminos de crecimiento. Entonces, bueno, estamos convencidos que la provincia de Santa Fe tiene enormes potencialidades, muchas ventajas competitivas, por el lado que la mide, produce el 40% de las exportaciones del país, del país. Bueno, tiene el puerto de los más importantes del mundo, las universidades como la del Litoral, de la cual, bueno, en un tiempo fui rector de la misma, la Universidad de Rosario, la Tecnológica, un centro científico y desarrollo tecnológico muy importante. En definitiva, y hay un ejemplo que casi llama muchísimo la atención. Hemos sufrido, como muchos, pero casi los peores, el tema de la sequía. Sin embargo, el río Paraná, el río más importante de nuestro país, ríe a las costas de la provincia a lo largo de 700 kilómetros. Y la provincia de Santa Fe se asienta en el acuífero guaraní, que es el acuífero de agua dulce más grande del mundo. Entonces, parece un absurdo que no se hayan generado los desarrollos, las obras. Falta de infraestructura. Total, total. La infraestructura productiva, sobre todo. Modernización del puerto, fundamental. Modernización del puerto. Y aparte por el tema seguridad, porque todos los temas delictivos pasan también por el puerto. Y otro de los temas, bueno, es la inversión para que ese río Paraná sea aprovechado y que la sequía nunca le llegue a Santa Fe. Pero, por supuesto, ahí podés aprovechar desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de riego, desde el punto de vista de agua. Tenés tantas alternativas. Bueno, también el tema de infraestructura en caminos, autopistas o vías. Es una provincia muy extensa, con dificultades enormes. La posibilidad de reunir a través de una presencia más nítida del Estado, lo que es el conocimiento, el desarrollo de la ciencia con la producción. Que es el camino que han encontrado las grandes potencias y muchos países que sin ser potencia encontraron la reunión de la ciencia y la producción importante que desarrolla. Bueno, estamos muy convencidos de todo eso. Tendremos seguramente, porque dentro de este espacio, que debería ser un ejemplo a nivel nacional, porque nos ha animado la reunión, la unión y no las diferencias, como lamentablemente en nuestras provincias también está sucediendo. Bueno, en Santa Fe hemos logrado 10 partidos reunirnos para, probablemente haya más de una propuesta que se va a derimir en las PASO. Tenemos la tranquilidad y la suerte que en la provincia de Santa Fe, el kirchnerismo, que es el gobierno actual, no tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados para modificar el sistema electoral, como han dicho en alguna provincia, no lo pueden tocar, eso nos da una tranquilidad que la venimos teniendo ya en las últimas elecciones. Las últimas elecciones, en el 21 también tuvimos la PASO, competimos cuatro listas, de ahí surge la senadora Carolina Lozada, que en estos días probablemente defina su participación en las elecciones. ¿Emilio Jatón también? Emilio Jatón, el intendente de Santa Fe, él es de la rama del Partido Socialista, también está dentro del Frente de Frentes, el socialismo está debatiendo, ya decidió estar dentro del Frente de Frentes, pero está debatiendo todavía si se reúne con otras fuerzas políticas o lleva candidatos propios. También se definirá en las próximas horas. Bueno, esperemos tener buenas noticias. Sí, seguramente, seguramente. Es muy necesaria para esta provincia, es muy necesaria porque realmente la están pasando, más allá de que todos la estamos pasando mal, esta provincia particularmente la está pasando bastante mal. Así que, Barleta, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, yo lo saludo en nombre de Jorge Enríquez, que anda por Barcelona. Ah, qué suerte. Sí, no, no, pero está dando clases, lo tenemos trabajando, ¿vio? En la Universidad Abate Oliva, en la Autónoma, sí, no, en la Autónoma, sí, sí, sí. De Barcelona también, en Madrid, en la San Pablo Seu y en la de Roma, en Europea, de Roma. Así que, mire, está mi hijo allá, así que lo está controlando. Sí, ah, bueno, bueno, bueno. Sé que van a ser de los dos. De todas formas... 23 años tiene mi hijo, imagínense. De todas formas, seamos totalmente sinceros, un poco de envidia también nos da. Nos da, por supuesto. A mí me tocó, me tocó durante... Yo soy profesor en la Universidad Nacional del Litoral y, bueno, además, como rector anduve por todas las universidades que al mencionar, así que las conozco muy bien y, bueno, una sana envidia le tenemos a Jorge Enrique. Así que, bueno, te mando un fuerte saludo y muchas gracias. No, gracias a ustedes, diputado. Un abrazo. Era el diputado Mario Barleta, 18...